Es que ellos no lo hacen con el corazón, ellos solo lo hacen con sus intereses. Pues muchas gracias por darnos la oportunidad de venir a verla. Estamos muy contentos nosotros de estar con ustedes. El ejercicio para la inscripción es de nosotros. Este es el procesito que se sigue es que únicamente lo que hacemos es llenar un folletito en formato donde nosotros les hacemos entrega de los tumen y los folios. Los folios son para que pues ya vemos el control de quienes reciben la... ¿En qué consiste? Pregunta, me gusta, me gusta, me gusta. Esta moneda es una moneda que además de servir para intercambiar es una moneda como funciona el dinero corriente. El dinero que hace el gobierno, nosotros le llevamos dinero corriente. Funciona igual, nada más que usted decide cuánto recibir cuando alguien le compra. Pero pedimos que se reciba por lo menos el 10%. Si Marco viene y le compra a usted una prenda y costara 100 pesos, por ejemplo, le pedimos que reciba por lo menos 10% en tumen. Por lo menos, pero ya cada quien recibe lo que su corazón le diga. Por ejemplo, nosotros allá hay productos que vendemos al 100% de tumen y no usamos el otro dinero corriente. Pero sabemos que, por ejemplo, a usted donde compra el estambre no le recibe el tumen, entonces tendrá usted que usar el otro. Pero queremos que, por así, que sea voluntad y lo que el corazón de cada quien le diga, pero quisiéramos que por lo menos sea algo. Entonces, con esto usted va a poder comparar a los compañeros que están inscritos. Por ejemplo, Aldo o Amar, porque ya tienen aquellos ya están inscritos. Y queremos que poco a poco ustedes sean una semillita, de esas semillitas que son muy prolíferas y que dan muchos frutos. Y ojalá dentro de poco tiempo aquí tengamos también ya una red en la moneda alternativa bastante grande porque nos permite hacer intercambio con muchos productos como lo hacemos allá. Allá nosotros tenemos prácticamente de todo, menos quien brinda gasolina. Hay carpinteros, cerreros, internet, costureras, mecánicos. Entonces, cada uno de nosotros decide cuánto recibir el tumen. Yo le decía algo que son dos requisitos nada más los que creemos importantes para que los socios se integren. Uno es que el socio tenga un buen corazón y que su corazón esté lleno de solidaridad, de amor, de compromiso, de ayuda mutua, de apoyo. Y el otro requisito, digamos, es que acepte, que le paguen con tu mil y que también lo use cuando le compran los demás. Compañeros, son los dos únicos requisitos. Yo le decía que este proyecto colectivo es de muchos compañeros que estamos y también de los que no están. Y queremos que esta moneda alternativa sea eso, sea un acto de amor también, además de ser un instrumento de política. Entonces, yo le voy a hacer entrega del tumen, estamos entregando 100 tumen por cada socio que se integra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son diez de cinco tumen. Un tumen equivale a cinco pesos para hacer las puestas. No, un tumen a un peso. A un tumen a un peso. Cinco tumen, cinco pesos. Diez tumen, diez pesos. Incluso aquí atrás, para que no sea tan complicado. Te lo regala, ¿eh? Sí. Porque el dinero tiene que ser, representa el valor real de las cosas. Entonces, es un papelito. Por eso, el trabajo es muy grande, pero hay que empezar de un punto. Así que los tamales, ¿tú cuánto venden? Cinco pesos. A cinco pesos. Eh no, para aceptar uno de cinco, habría que ser algo de veinte, veinticinco pesos. Así que veinte pesos y cinco tumen. La marmelada vale veinte, ¿verdad? Y un tamale? Si, no, la marmelada. Y Aldo, ¿va a ser Aldo el referente? Pues sí. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver. Hay que intentarla en varias formas, doña. Lo que digo es hacer una conversión, eso. Sí. No se puede nada más hacer en una persona, sino que ese es para mí es un compromiso, ¿sí? Tentar a conocer eso y que se le siga con otros compañeros. Sobre todo que se pierda el miedo. Esattamente. Pues así se le tiene miedo, ¿verdad? ¿Qué hago yo con ese papel? La compañera es parte de COSIDEP, parte activa, Comitado de la Ciudadanía de la Defensa del Pueblo. Y participamos también en el PANIACATE. No sé si ustedes se van a visitar ahí. No, por ahora no, pero como le decía, nosotros podemos venir. Yo creo que si no estamos mucho de acuerdo con las ideas de que están trabajando ya, ya, es un punto de vista, ¿verdad? Pero no será algo, sino al contrario. Es que diario, cada día que pasa, aprendemos otras cosas y no debemos ser un poquito egoístas para que están vivos. Sino llegarles a platicar con esa humildad, con esas sencillez, pero tampoco, este, ya, arrodillados, ¿qué más? Este boldercito se le queda a usted. Es una etiqueta de que si aceptamos túmin, por si usted le quiere pegar en algún lugar. Ah, bueno. Aquí está un folleto sobre los principios básicos del funcionamiento del túmin, el reglamento del túmin, que es lo que son los derechos y los compromisos que asumimos, y el directorio de todos los que estamos, aquí, que, bueno, algunos de ustedes no están tan actualizados porque la semana pasada ya escribimos algunos, pero seguramente en el siguiente Gogni, ajá, aquí está, ajá, y en el siguiente Gogni, pues ya aparecerán los nuevos con ustedes. Y este, este, este periodiquito es un periodico que usamos nosotros como una forma también de educarnos y de aprender cosas diferentes o cosas que no sabemos o cosas que se nos esconden. Y Gogni es un periodiquito que escribimos entre todos y seguramente, pues, los vamos a estar enviando aquí con Marco, con Aldo. Sí, sí, no, ya lo está enviando siempre. Para que nos estemos conociendo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y este sería nada más de que, si fuera usted tan amable de poner el que recibió y alguna, si es que quiere firmar o algo que a usted la identifique, algo que le quiera poner para saber que... Sí, no es mi nombre. Este, ahora sí que... Lo que usted quiera, se pide firma aquí, pero si usted no quiere poner firma o no pone firma, pues ponga algo que... alguna frase o algo que usted cree que le identifique a usted. Ah, bueno. Ah, estábamos haciendo otro paso. Ya. La firma o otro. Verde. Confianza. Confianza respecto a la responsabilidad, doña Mari. Aquí está su, su toalletito y estos son sus, ya sus zoom, para que si nos regalan la fotito, se lo voy a agradecer bastante. Otra. Tres. Tercera inscripción. Tres. Tres. Tres.